Llega el partido de vuelta de la semifinal más esperada. River intentará remontar un 0-3 recibido en Brasil para meterse en la próxima final de la Copa Libertadores. Por su parte Mineiro intentará sostener la diferencia. Hoy en Fico DT, la previa de la semifinal entre River y Atlético Mineiro. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la previa de lo que nos va a dejar o lo que creemos que nos va a dejar River-Atlético Mineiro. Semifinal que en principio, si vemos el resultado, parece encaminada. Pero claro, quedan 90 minutos, dos rivales que han trabajado muchísimo para llegar a la final de la Copa Libertadores y que estoy seguro River no va a dar el brazo a torcer. No se va a dejar vencer tan fácilmente. Va a intentar hacerla heroica otra vez más, pero ahora con una pequeña diferencia. Me preocupa muchísimo la situación actual del conjunto de Marcelo Gallardo. No tiene buen rendimiento, no convierte gol, no está profundizando en ataque, ni los titulares, ni los suplentes y lo más preocupante de todo. Lo escucho en conferencias de prensa y no siento el mismo entusiasmo que sentía en el 2018, cuando aquella vez, un 24 de octubre, Gallardo preparaba la semifinal con Gremio, luego de haber sido derrotado 1 a 0 en el Monumental, tiraba aquella frase heroica, que la gente crea, porque tenemos con qué. Bueno, esta vez no está sucediendo. Gallardo se lo ve cansado, se lo ve preocupado, se lo ve desmotivado. La última conferencia de prensa que nos dejó fue en el empate a 0 que se jugó el día viernes entre Defensa, Justicia y River. Defensa y Justicia le sacó un empate a River. River, con la mayoría de los suplentes, no pudo sumar de a 3. Pero aparte, no es que no pudo sumar de a 3. No fue ampliamente superior al rival que se enfrentó. Y por sobre todas las cosas, hubieron jugadores que tuvieron un buen rendimiento ante Defensa y Justicia, que fue consultado el entrenador de si serían tenidos en cuenta para esta semifinal y el entrenador fue categórico. No les voy a dar la responsabilidad de definir un partido tan importante a chicos de 17 y 18 años. A mí me sorprende. Realmente estoy sorprendido. Y estoy preocupado por la situación del conjunto. Porque la realidad es que, más tanto o no, y Echeverry han sido jugadores desnivelantes para River. Han ofrecido muchísimo a nivel de ataque. Sin embargo, Gallardo, categóricamente, le bajó el pulgar y dijo no, no los vamos a tener en cuenta. No va a ser nuestra primera opción. No les vamos a dar la responsabilidad de definir la llave de vuelta, al menos no de titular. Sorprendente. Para mí, más tanto o no, y Craneviter son dos jugadores que tienen que ser titulares prácticamente que sí o sí contra Atlético Mineiro en el partido de vuelta. Matías Craneviter. Buen partido de titular contra Vélez el partido previo al partido de ida con Atlético Mineiro. Jugó pocos minutos en el partido de ida por Libertadores. Jugó 45 minutos hace pocos días con Defensa y Justicia. Lo hizo muy bien. Se posicionó bien como 5. Es más, si analizamos y comparamos los rendimientos, fue superior al rendimiento del uruguayo Nicolás Fonsesca. Consideró que Craneviter tiene que ser titular. Inconveniente que tenía River, banda izquierda. No estaba teniendo profundidad. Pues entró más tanto o no, jugó contra Defensa y Justicia y lo hizo muy bien. Encaró, jugó duelos, ayudó en defensa, profundizó en ataque, tuvo situaciones de gol, no las pudo convertir, pero generó profundidad. Para mí Gallardo necesita sí o sí tirar de estos dos jugadores al menos para complementar lo que viene siendo el conjunto millonario. Porque la verdad es que la oncena que plantó contra Atlético Mineiro no estuvo mal. Si bien hubieron jugadores que para mí no tendrían que haber jugado, hay otros que están muy bien. Y vamos a hacer un breve repaso. Franco Armani está bien, perfecto. Línea de 5. Sabemos muy bien que las probabilidades de que juegue con una línea de 5 el día martes contra Atlético Mineiro son muy bajas. Va a tener que volver a jugar con una línea de 4. Y ahí es donde vemos a Petzela y a Paulo Díaz como zagueros titulares. Titulares, muy bien. Fabricio Bustos, perfecto. En caso de que esté en condiciones el lateral izquierdo Huevo Acuña, que no jugó el partido de ida, por supuestamente una tendinitis a la altura de lo que serían los gemelos, no le permitieron estar en el partido de ida. Creo que si está medianamente en condiciones, Gallardo no va a dudar. Se tiene que jugar todo lo que le queda. El all-in lo tiene que hacer sí o sí el día martes. Entonces, la línea de 4 se complementaría con el lateral izquierdo Acuña. En el centro del campo, Santiago Simón, perfecto. Me parece muy bien. Nacho Fernández, bueno, me parece muy bien también. ¿Quién tendría que ser el 5 posicional de este equipo? Matías Cranevíter. No hay discusión ninguna. Matías Cranevíter tendría que ser el titular de este equipo. Y después sí, Colidio, Borja y Mastantuono. Esos son los tres que se tienen que repartir el ataque. Ni Vareiro, ni Solari, ni Maxi Mesa, ni Villagra, ni nadie que se le parezca. Ni nadie que se le parezca. Los únicos tres que tienen que estar en ataque son Borja y Colidio, que son los dos más agresivos, que tienen más profundidad en ataque, y un jugador diferente. Y ese diferente es Mastantuono. Y ya directamente anunció de que le quitaba la responsabilidad. Ojalá se retracte de sus palabras, vuelva hacia atrás, recapacite, y le dé la oportunidad a Mastantuono, que creo que es uno de los jugadores que más determina en el ataque del conjunto millonario, junto con Colidio. Miguel Borja no está teniendo gol, es cierto, pero Miguel Borja es el centro delantero titular de este conjunto millonario, y evidentemente va a tener que ser el delantero titular de este equipo. Ahora, nos vamos a la vereda de enfrente, y nos encontramos con un Atlético Mineiro, que después de golear a River 3 a 0, tiene que jugar con Internacional de Porto Alegre de local, de local, por el Brasileirao. Algo importante, recordemos, Atlético Mineiro en el Brasileirao, marcha noveno. ¿Y qué fue lo que pasó? Se enfrentaba contra el quinto, necesitaba sumar de a tres para aproximarse a las zonas altas de la tabla, para intentar descontarle puntos a Cruzeiro, a Bahía, que vienen por encima de ellos. Pues no, derrota 3 a 1 contra el Internacional de Porto Alegre, pero, con una excepción, no jugó ninguno de los titulares. Ahí a las claras está hablando el entrenador Gabriel Milito, bien marcada la situación de Atlético Mineiro, no vamos a tomar riesgos. Los titulares, el equipo A, los jugadores que realmente son importantes y nos van a ayudar a definir la Copa Libertadores, van a estar presentes en el Monumental de Núñez. ¿Y de quiénes estamos hablando? Y evidentemente, de Everson, que fue titular contra Inter de Porto Alegre, pero los demás, ninguno de los que voy a mencionar, jugó de titular. Y es más, de todos estos, uno solo ingresó dentro de los 90 minutos ante Internacional de Porto Alegre. Lianco, Batalla y Junior Alonso no jugaron. Fausto Vera y Alan Franco, tampoco. Guillermo Arana, tampoco. Gustavo Scarpa ingresó sobre el minuto 60 aproximadamente y salió expulsado al final del partido. Eso quiere decir que Scarpa jugó menos de 30 minutos. Hulk, Paulinho y Davidson tampoco estuvieron en la partida. Eso, evidentemente, es un mensaje que está bajando el entrenador argentino. No vamos a tomar riesgos, cuidamos a nuestros futbolistas. Sorprende la situación de Scarpa, que evidentemente tuvo que ingresar por una situación especial, que tenía que ingresar por Alisson Santana, pero la realidad es que en los demás ninguno ingresó. Es más, la mayoría no estuvieron ni siquiera convocados. Los únicos que estuvieron convocados fueron Fausto Vera y Davidson, que no ingresaron. Eso quiere decir que Mineiro está pensando en meterse, sí o sí, en la final de la Copa Libertadores. Y sabe que no puede correr riesgos, porque si bien nos encontramos con un River Plate, que viene diezmado, que no viene en una buena situación actualmente, que no está rindiendo a nivel competencia local y que a nivel competencia internacional no tuvo un buen resultado contra Mineiro, es un rival de respetar. Hay que tener en cuenta. Se va a jugar en el Monumental de Núñez, van a ver más de 80.000 espectadores, van a poner presión, se va a intentar hacer la heroica y obviamente River lo puede hacer, porque tiene jerarquía, porque tiene un buen plantel. Ahora, la realidad es que el entrenador argentino, Marcelo Daniel Gallardo, tiene que tomar buenas decisiones para el conjunto millonario. A partir de ahí, podemos empezar a creer. ¿Qué es lo que yo pienso que puede llegar a suceder? Es algo diferente. River va a tener que jugar con un sistema un poquito más ofensivo, va a tener que salir a buscar el partido y Atlético Mineiro va a ser la inteligente. Va a ser lo que ha venido haciendo en sus clasificaciones por Copa Libertadores, porque si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Atlético Mineiro fue expeditivo a nivel competencias internacionales. Esa es la realidad. En Copa Libertadores fue muy inteligente el planteamiento que realizó Atlético Mineiro en sus partidos. Realizaba buen partido a nivel local, cuando jugaba de visita, ponía el autobús, como quien dice, se defendía bien e intentaba contragolpear. Lo hizo contra San Lorenzo, lo hizo contra Fluminense y le dio resultado. Terminó haciendo la diferencia. Por ese motivo, creo yo, Atlético Mineiro va a clasificar a la próxima final de la Copa Libertadores. Final de Copa Libertadores, que está pactada para jugarse el día 30 de noviembre en el Estadio Monumental de Núñez, partido que se va a estar jugando River Mineiro, estadio donde se va a estar jugando este partido. Ahora, la Conmebol está anunciando o está pensando seriamente en cambiar el lugar donde se va a jugar la final de la Copa Libertadores, debido a que los dos conjuntos brasileños son los que tienen más chances de clasificar a la próxima final. Si Mineiro clasifica, Botafogo clasifica, que no les extrañe de que no se juegue la final en el Monumental de Núñez, sino que pase a jugarse en el país brasileño, en el país noroeteño. Si llegaste hasta acá, no olvides dejar tu like, suscribirte, que suma y hace muy bien. Y obviamente, dejarme tu comentario aquí abajo en la cajita para darme tu opinión sobre qué pensás que va a suceder en el partido. Por mi parte, y ya te lo digo, clasifica Atlético Mineiro. Nos vemos en el próximo video. Se cuídense por también. Chau chau.